Voy en busca de alguien que sepa lo que es amar Voy en busca de alguien que me sepa cuidar Voy en busca de todo, en busca de amor sin piedad Ando buscando una loca por toditita la ciudad Que me llene de amor, que me llene de besos y caricias Que me llene de apapachos cuando no tenga una sonrisa Que la noche es fría, las convierta en noches de pasión Que su piel roce la mía y terminemos en su dor Llevo tiempo buscando pero nunca he encontrado Esos labios rojos que me dejen enamorado Voy en busca de todo, en busca de amor sin piedad Ando buscando una loca por toditita la ciudad Que me llene de amor, que me llene de besos y caricias Que me llene de apapachos cuando no tenga una sonrisa Que la noche es fría, las convierta en noches de pasión Que su piel roce la mía y terminemos en su dor Que me llene de amor, que me llene de apapachos Que me llene de apapachos cuando no tenga una sonrisa Que la noche es fría, las convierta en noches de pasión Que su piel roce la mía y terminemos en su dor Que me llene de amor, que me llene de apapachos Que su piel roce la mía y empecemos nuestro amor Que su piel roce la mía y terminemos en su dor